Jaime, en realidad, no tuvo nada que ver con el fraude. ¿Cómo? Ni siquiera estaba trabajando en la empresa cuando todo sucedió. Figuraba como administrador, sí, pero en ese preciso momento estaba haciendo la mide. ¿Entonces por qué lo condenaron a él? Asumió las consecuencias para evitar que su padre fuera a la cárcel. ¿Y tú cómo sabes eso? No hay ningún secreto. Bueno, tampoco es público y notorio, pero los amigos y la gente cercana a los Novoa siempre lo hemos sabido. Pero eso es terrible, papá. ¿Ir a la cárcel por un delito que no has cometido? Fue el propio Jaime quien se empeñó en aparecer como el único responsable de lo sucedido. Nadie pensaba que la condena fuera a ser tan dura. ¿Y su padre lo permitió? Sí, se dejó convencer por el hijo. En aquel entonces parecía lo mejor para la familia. Sí, pero no lo mejor para Jaime. Él quiso evitar a toda costa que su padre fuera a la cárcel. Eso habría supuesto el fin de la carrera empresarial de Félix. ¿Y su propia carrera qué? El argumento de Jaime fue que sería mejor borrar un error de juventud que comprometer todo el nombre de la familia. Pero eso es muy injusto. Pero el tiempo ha demostrado que no le faltaba razón. ¿Ah, sí? Sí, si Félix hubiera ido a la cárcel, electrodomésticos no bueno existirían. No te entiendo. Félix accedió a unos créditos oficiales gracias a unas patentes con las que supuestamente exportaba componentes eléctricos. Sí, unas patentes que resultaron ser falsas. Eso es. Hizo trampas. Pero es que eran tiempos muy duros. Entonces no era tan fácil que un banco te prestara dinero. ¿Lo estás justificando? No, hombre, no. Pero Félix ya pagó por lo que hizo y no me estoy refiriendo solo a Jaime. Tuvo que liquidar la pequeña empresa familiar para devolver el dinero hasta la última peseta. Entonces fue después cuando creó electrodomésticos no boba. Vino a Madrid y empezó de cero. Y nada de eso habría sido posible si hubiera sido él quien fuera a la cárcel. Nadie habría confiado en Félix. Vamos, ni en Félix ni en ninguno de los no boba. Y sus hijos habrían pagado por el pecado del padre. Pero cuando Jaime salga de la cárcel, la empresa familiar será una de las más importantes del país. A mí me sigue pareciendo un precio demasiado alto, papá. Y lo es. Y te aseguro que Félix renunciaría a todo lo que tiene con tal de que su hijo estuviera en casa. Ya. Bueno, también debe ser duro para Félix. Ver a tu hijo encerrado pagando por tu error. Yo no soportaría que tú tuvieras que pagar algún día por los míos. Eso no va a pasar nunca, papá. Bueno, hija, me tengo que ir. No quiero hacer esperar a don Aurelio. ¿Don Aurelio? Sí, el director del banco. Te acompaño.